Voy a tratar de resumir en unas pocas palabras cuál ha sido la intención que ha tenido el Ministerio Público de la Acusación al recibir la propuesta del Ministerio de Seguridad a través de la Secretaria de Control Policial de instalar esta delegación en la ciudad de Avellaneda. Como ustedes saben, Reconquista, Avellaneda, nuestro Norte, estamos lejos de Santa Fe y esa ingeniería no es únicamente de tipo territorial en cuanto a la distancia, sino que estamos lejos de los centros de poder. Desde hace un tiempo, incluso desde antes de asumir como Fiscal General, siempre pensé que debíamos consolidar nuestras instituciones de forma tal de ir dependiendo cada vez menos del centralismo que se crece desde Santa Fe y ir creando nuestras propias instituciones. Y así que cuando tuve la oportunidad de ser Fiscal General, de comandar la cuarta circunstancia judicial del NPA porque no teníamos la logística suficiente, había que ir pensando también en consolidar las instituciones. Y así como fueron surgiendo ideas, y en un trabajo conjunto con la autoridad del Ministerio, también con la autoridad política, con el senador, con los diputados, y también con la juventud de la Secretaria General, fuimos generando una serie de cuestiones que se fueron dando a lo largo de estos años y que se van consolidando ahora. Bueno, no hace mucho tiempo estuvimos en un acto similar poniendo en función lo que es la Brigada de Femicidios que trabaja dentro de la Agencia de Trata de Personas. Es la segunda que existe en la provincia. En realidad no sé si es la segunda, creo que es la primera. Pero significó un avance espectacular en el tema de la especialización de las investigaciones vinculadas con ese tipo de delitos que lógicamente producen una... Más allá del daño que causa, producen comunitariamente un grave daño a la humanidad. Pronto vamos a contar con un laboratorio de análisis biológico, un laboratorio de análisis forense, vamos a contar, ya lo tenemos en funcionamiento, a RUFET, que es un instrumento que sirve para la apertura de los teléfonos celulares y así a andar en las investigaciones. Contamos también con el apoyo de los intendentes, por ejemplo el de Avaneda, para cedernos otro local donde funciona la delegación administrativa del MPA, que es acá el 34, y ahora la colaboración para ceder estos dos lugares a la Agencia de Control Policial. También reconquita la decisión del intendente de cedernos en el espacio del ex-hospital, ahora centro cívico, donde van a estar encalados todas estas cuestiones. La presencia de la escuela de policía, la presencia de las patas de la policía de acción táctica, que sí que vamos generando un... a la par de la consolidación de estas instituciones, vamos consolidando un centro que va a irradiar su potencialidad a toda la cuarta circuncisión, al departamento de Vera y al departamento de Sacabé, por lo menos en el daño. ¡Gracias!